Hola, soy Cristina Cavall y en este video tutorial vamos a ver cómo funcionar con la pizarra interactiva de Google que se llama Jumpboard. Es muy, muy, muy sencilla como todo lo que hace Google. Vamos allá. Bien, lo primero lo encontramos aquí. Tiene este icono. Si no está aquí podéis bajar más abajo y seguro que lo encontraréis. Para iniciar un nuevo Jumpboard me voy al Plus Sign. Hago clic. Y automáticamente ya tengo mi pizarra. Tengo esto que hay aquí. Se llama Frames y cada Jumpboard me permite 20 frames, como 20 diapositivas. Lo primero que voy a hacer va a ser darle un título y voy a llamarlo Bingo porque es lo que vamos a hacer. Mirad, aquí tenéis, podemos cambiar el fondo de nuestro Jump. Y aquí pues sería, simplemente quita todo lo que hayáis escrito en esta slide. Aquí tendríamos distintos tipos de bolis. Aquí tendríamos la goma, aquí tendríamos el cursor. Aquí lo más interesante que serían las Sticky Notes. Es decir, si yo escribo por ejemplo Hello, veis que puedo cambiarles el color. Incluso puedo dejarla sin color que me viene muy bien para los títulos. Vamos a decir que hago Save, ¿de acuerdo? Y os quiero explicar que con esto podemos moverlo, podemos tirar de las esquinas y hacerlo más grande. Incluso podemos duplicarlo y podemos desde luego borrarlo. Podemos también, si hago doble clic, lo puedo volver a editar y cambiarle el color. También me permite subir fotos. Puedo ponerlas de Google Drive. Imaginaros que yo quiero poner una foto de un Bingo y pues simplemente la seleccionaría, le daría a seleccionar y ya tendría la foto. Que de nuevo pues tirando de las esquinas pues puedo redimensionarla. Si no la quiero de nuevo la quito y ya está. Y luego aquí muy interesante, me permite como un láser que me permite focalizar a los estudiantes en lo que yo digo. Y más o menos es eso. Si yo quiero por ejemplo añadir otro frame, simplemente le doy ahí y ya tengo un segundo, un tercero, un cuarto y así. Podría verlas si yo hago clic aquí, lo que hago es ver todos los frames que tengo creados. Y bueno, pues si yo quiero incluir uno aquí dentro, entre el 1 y el 2, pues simplemente le daría a Plus. Podría reorganizarlos también y cambiarlos. Si yo tengo por ejemplo aquí un frame y quiero duplicarlo, como es el caso de Bingo, simplemente yo aquí en los tres puntos le daría a duplicar y yo la tendría igual. ¿Cuántos necesito? Pues los que necesite. Hasta 20. 20 es el máximo de frames que me permite cada Jamboard. Y prácticamente es eso. Lo único que me quedaría ahora sería cómo lo comparto con los alumnos. Y para compartirlo, bueno, aquí tenéis, veis que podéis darle otro nombre, bajarlo como PDF, como imagen, podemos borrarlo, hacer una copia, etc. Para compartirlo con los alumnos, ahora mismo está privado. Simplemente lo que haría sería darle aquí y aquí le daría pues que pudieran editar. Vale, una vez que lo tengo, esto acaba de cambiar ahora la forma que tenemos de compartirlo, perdón, le daría a copiar el link. ¿Veis? Donde lo tengo, lo tengo en modo edición, le daría a copiar el link, lo compartiría con los alumnos y ya estarían en modo edición para poder ellos escribir sus palabras. Cuando alguien haya cantado bingo, simplemente iría al slide del alumno que ha cantado bingo, comprobaría que está correcto y ya está. Bien, ¿cómo dibujaríamos nuestro bingo? Vamos a elegir un fondo que me ayude. Vamos a elegir, por ejemplo, este. Y yo aquí, pues lo que voy a hacer es seleccionar el boli y rojo. Entonces voy a guiarme por aquí un poco, ¿sí? Si me equivoco no pasa nada porque siempre puedo borrar. Vamos a... ahí. Digamos que voy a hacer así. Si me hubiese equivocado puedo irme aquí o puedo ir a la goma. Quizás esta última me quedó un poco rara, así que voy a quitarla y voy a hacerla un poco más recta. Bien, ¿cómo empiezo a poner los postage? Pues nada, voy a hacer clic aquí y ya veis que me sale en amarillo. Imaginaros que quiero ponerle a los alumnos, pues escribe la palabra aquí, ¿no? Y simplemente le daría a save. Y veis que ya se ve coloca. Entonces, bueno, aquí podemos adaptarla y yo, bueno, pues voy a duplicarla y voy a colocarla aquí. Y aquí, pues a lo mejor lo que me apetece es cambiar el color, hago doble clic y la pongo de color azul. Vuelvo a hacerlo otra vez. Voy ahí, duplico, la coloco en el sitio y para editarla o bien le doy ahí o doble clic y pondría aquí otro color, por ejemplo. Y así de sencillo. Gracias. 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 Gracias.